Esa parte es muy importante resaltar, Luis, que desde hace dos días han estado circulando un par de cadenas, mensajes de audio incluso, donde están alertando a la población para no salir. En algunos se habla de toques de queda para intimidar a la población para el hecho de salir. Bueno, comentarles que todo ese tipo de audios y de mensajes son falsos, no están ocurriendo esos hechos en Celaya. Si bien es cierto, hace un par de días en un municipio cercano hubo una movilización por parte de autoridades federales, también es cierto que no está ocurriendo alguna situación similar en este municipio. Entonces, pedirle también a la población que no replique estos mensajes. Muchos de ellos son mensajes que se encargan los grupos delictivos de replicar y que tienen como finalidad infundir pánico dentro de la población. Entonces, nosotros estamos siendo parte de esa cadena. Secretario, ahorita que hablaba de los hechos en Villagran, hoy se suscita otro en Salamanca. Celaya, ¿cómo se encuentra en Alerta? ¿Han pedido apoyo? Bueno, en hechos de alto impacto, como los que mencionas, no hemos tenido nosotros eventualidades de este tipo. El hecho que ocurrió en Villagran trajo como consecuencia la quema de dos vehículos en este municipio, en las orillas del mismo. Fue todo lo que ha ocurrido. Estamos en alerta como todos los días para trabajar ordinariamente, sin bajar la guardia. Estamos coordinados con los otros dos niveles de gobierno, haciendo cada quien su trabajo en el ámbito de su competencia y en el ejercicio de sus funciones.